¡Suscríbete al canal! Poco a poco voy practicando y voy entrando más del juego y voy mejorando A ver si me sale un poco mejor esta partida y tengo algo más guay que enseñaros Lo dudo, lo dudo mucho Así que si no queréis ver files, supongo que ya podéis salir de aquí A todo el mundo le gustan los files Estamos en China, o en Japón, o en Corea, o en Asia O en Estados Unidos, dominado por China También podría ser Voy a seleccionar otra clase Voy a seleccionar esta, solo para probarla A ver que tal está Más que nada no me gustaba en la otra La granada adhesiva No me molan nada esas granadas Me molan más las estándares ¿A quién estás disparando, tío? No he matado a nadie con la granada Pero sí, el sonido, la verdad es que Ahora que lo veo un poco más a fondo Lo oigo más a fondo, más bien Eh, me gustan más Joder, ¿en serio asistencia? Estaba matándole yo Me gusta más que en el modo Warfare 3 No tanto como en el Battlefield 3, obviamente Pero no está nada mal Oh, oh, podía ser doble muerte, pero no Me he confiado Asistencia más 25, pero creo que me ha cargado alguien Lo cual ya, para ser un yo, es bastante Ajá, ahí hay uno Sí, hombre A través de cuántas cosas me ha dado este tío Ni de coña he estado ahí Tengo pruebas LOL Ha sido aún peor que yo Y eso que yo he sido bastante malillo ahí Tenía que apuntar para arriba y le daba para abajo ¿En serio, tío? Spawnkill Hijos de puta De fruta, que diga No voy a insultar tanto Spawnkill Spawnkill No conozco el mapa Ajá, ajá, qué malo soy ¡Va una granada! Sí, sí, sí Va una granada No ha matado a nadie la granada Pero ha sonado excelentemente Así que mola Letales vacías No tengo más letales Algo me dice que no tengo más letales Creo que el mensaje que pone Letales vacías Joder, ¿por qué no me salía su nombre? Estaba disparando pensando que era un enemigo Y no Luego me sale el nombrecito verde Me he fijado que cuando hago el dropshot No sé si esto pasa en todos los codes Cuando hago el dropshot Se me quita el apuntado ¿Veis? Cuando estaba apuntando Se me ha quitado Pero en este juego me he fijado Que todo el mundo hace dropshots Como por defecto sale El mismo botón que Agacharse 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 Podemos como machos Muy bien Qué malo soy En serio Tengo que cambiarme la sensibilidad Pero ya Porque No sé si es la sensibilidad O mi práctica Ausente Más que nada Prácticamente ausente Sí, llevo Llevo tiempo incluso sin jugar Al Al Battlefield 3 Así que Ya os podéis imaginar Lo perdido que voy en este juego Se sabía que venía Por el UAV Que hay uno ¿Será cabrón? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué ha hecho? Sí, bueno Este tío ya sabía ahí De antemano Que yo iba a venir La peña es adivina Pero bueno Siempre pasa Siempre pasa Ahí estoy yo Muerto en el suelo Para variar No te muevas, tío Que soy malo Dándole a blancos móviles En serio, macho ¿Por qué siempre que estoy Intentando matar a alguien Me rodean? Esta peña me cae mal No, la aleatoria Habré sido alguien Lo dudo Pero molaría Pero no No ha pasado Vale Alguien acabo de hacer Una racha guay Supongo Porque he escuchado El misil ese Con voz de macho También Jo, ¿en serio? Ni siquiera me da Nada Creo que me está gustando Un poco más Este arma que el otro Más que nada Por su puntería Porque yo suelo Apuntar a distancias Largas Porque soy un camper Me van a matar Por detrás, ¿verdad? Pues no De momento no Próximamente En mi canal Muertes por detrás Les gusta El sexo a NAR Joder Eso ¿Por qué todos Tienen reflejos Tan inhumanamente Superiores a los míos? Ahí hay uno ¿Qué pasa, Listy? Su puta madre ¿Cómo corre? ¡Ajá! Por fin supero a alguien Y obviamente Tiene que venir alguien A rematarme Porque estos tíos Son como las tías Cuando van al baño Nunca van solos Jamás Sí, sí No hace falta Que lo chilles tan alto ¡Oh! Me ha corrido a alguien Con la granada aleatoria Eso sí que es satisfactorio Vamos ganando Brutalmente Este Este grupito De perdedores Son unos perdedores Por definición ¡Lol! No sé cómo le he dado A ese tío Van a ir por aquí ¿A que sí? Pues no ¿Qué pensabas Que va a pasar tío? ¿Qué pensabas Que va a pasar? Ahí hay uno ¿Cómo me ha matado? ¿Será? ¿Será camuflado? Ya lo tengo Joder Eso sí que ha sido Un reflejo guay Fuera ¡Granada! ¡Un solo tirador! ¡Pum! ¡Uh! Casi 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 pero no Casi no cuenta Gilipo Me lo digo a mí mismo Por cierto Sí Me gusta hablar conmigo mismo Sí, a mí también Cómo nos parecemos Te amo Yo también ¿Qué voces de Chuck Norris Tienen todos ahí? Chuck Norris con esteroides Chuck Norris con esteroides Dios, eso es lo más brutal Que he oído en mi vida Y eso que son solo Tres palabras No hay nada más brutal Que Chuck Norris Pero Chuck Norris con esteroides Es como Doble Chuck Norris Joder Insistencia 25 Bueno Mejor que nada Supongo Supongo Me pongo Pum Jo ¿Cómo ha caído aquí? Ah no Esta no era mía Esa era una MP Supongo que en una guerra Llena de Cosas tan guays Y tecnológicas Una MP Resulta mortal Queda el último No, quedan dos Si mato Al último Molaría No suelo hacerlo Para cargar Justo ahora me tiene que matar Oh no Qué raro No es propio de Ni No morir Oh He matado al último No me jodas La hostia Para hacer una segunda partida Me estaba ganando Ah Killcam Es mía Es mía Que listo soy Qué guapo Joder Cómo mola mi símbolo Este tío Es la hostia Es nivel 3 Es el más pro de todo el mundo Qué fail más brutal Este tío Pero bueno Espero que os haya gustado Este capítulo más que el primero Supongo que sí 11-11 He quedado 1 Con 4 asistencias Tasa 1.00 Y nada Como siempre Dadle like favorito Y suscribíos a mi canal O como os nazca Hasta la próxima Es un nivel 4 Puedo crear clases Pero bueno Eso en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!